Hola Nupsitos, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en un nuevo video, esta vez son malas noticias para todas las personas que juegan sobrevive al asesino. Lo siento por el golpe tan duro que les acabo de decir, pero creo que eso tiene un motivo y ahorita se los enseño. Bueno, pues nos encontramos aquí en el servidor de Discord de Siles Entertainment, compañía que creo sobrevive al asesino. Bueno, como ustedes saben hubo un concurso de cuchillos, se le vó el hype porque ese concurso de cuchillos iba a sacarse junto con esta actualización que se esperaba hoy, sábado 26 de septiembre. Bueno, pues este cuchillo, este primer cuchillo, la primera imagen que ven fue el ganador. Aquí pueden ver que pues fue él el ganador y a él les aquí le darán el premio y el cuchillo. La verdad su diseño está bastante, bastante chido, bonito, está padre. Pero bueno, aquí viene el golpe duro y por qué digo esto. Bueno, pues recientemente hoy a las 5 de la tarde dijo que iba a anunciar algo muy importante dentro de dos horas. Bueno, pues yo hice ahí el tonto un poco, estuve jugando, estuve haciendo algunas cosas, etcétera, etcétera. Bueno, pues lanzó otro mensaje en el que dijo que pues la perdonáramos, pero pues estaba ocupado haciendo algunos trámites y todo eso, pero que ya está escribiendo el anuncio. Bueno, pues seguí haciéndome menso, dije bueno, pues yo creo que ahí no se va a actualizar y hasta las 11. Bueno, a las 10.24, 10.25 dijo que ya estaba escribiendo, que ya le faltaba muy poquito. Antes de que a las 11 de la noche lanzó este anuncio, bueno, las personas que saben inglés y creen el inglés perfectamente, creo que ya saben más o menos de qué se trata. Pero los que no, bueno, aquí se los digo. Actualización importante. Así que he estado tratando de trabajar con Roblox para recuperar el trabajo que perdí mientras estaba trabajando en el estudio. Durante los últimos días mi estudio ha estado fallando. Mi auto guardado no funciona correctamente. ¿Qué significa esto? Bueno, en términos simples tengo que retrasar la actualización hasta la semana que viene. ¿Qué día? No sabemos. Puede ser el viernes, puede ser el sábado, puede ser el domingo. ¿Cómo voy a solucionar mi problema? Voy a mover todo mi trabajo a una creación en equipo para que yo no tenga problemas con el guardado automático. Sé que esta no es una gran noticia, pero lamentablemente no puedo hacer nada al respecto hasta que Roblox pueda ayudarme con mi problema. Con eso en mente estoy preparando un adelanto para ustedes, que voy a lanzar pronto. Así que espero que se entusiasmen por eso. Además, sin mencionar la actualización de Halloween que está en proceso. Bueno, pues al final nos dio una pequeña motivación y nos elevó un poquito el hype por la actualización de Halloween. Que no se va a combinar para nada con la actualización de los mapas. Bueno, aquí van los puntos clave y las ventajas y desventajas de esta noticia. Una de las ventajas es de que podemos disfrutar más sobrevive, podemos disfrutar sus mapas, podemos disfrutarlos un poco más. Podemos darles ahora sí que un cálido y ahora sí un último último adiós. Desventajas, bueno, pues muchas personas como yo, que estuvieron esperando esta actualización por días, días, para que al final no llegara, si fue una decepción y un corazón roto. Este, bueno, ahora sí. Este, pues una disculpa a todas esas personitas que se les geleó el hype por esta increíble noticia, pero lamentablemente así es. Esperemos la actualización esta vez, si sea como él dice, la siguiente semana. Y no nos vuelve a decepcionar que Roblox le volvió a cerrar los estudios y que ya no puede volver a sacar actualizaciones. Este, pues yo últimamente voy a estar un poco más ocupado en relación con mi escuela, por lo que a mí los días se me van a pasar burlando. Este, pero el consejo que yo les daría sería de que se olviden un poquito de sobrevive para llenar ese hueco que se dejó ahí. Pero bueno, estas fueron las noticias del por qué no subí esa actualización, ese video. Y, este, y pues del por qué muchas personas ahora dicen, o sea, no que se iba a actualizar hoy, que quién sabe qué. Pues bueno, aquí está la respuesta a sus preguntas. Se va a retrasar hasta la siguiente semana. Y pues, es una noticia muy triste. Pero pues, nos vemos hasta la siguiente semana. Más o menos mañana voy a traer el segundo capítulo de Piggy, que ya salió hoy en la tarde. Y más o menos por el martes y miércoles subiré otro video, junto con el episodio 3 de la serie del Hacker Fantasma. Tal vez lo suba el martes o jueves, o el miércoles y viernes, aún no sé. Solamente esperemos que esta actualización no se vaya a cancelar, porque yo sí esperaba con ansias esta actualización. Pero pues bueno, ¿qué se le puede hacer? Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.